La constancia, la constancia, vence al talento. Mira, había un guitarrista, un guitarrista que yo, el tío era de una banda, y me lo comentó un amigo mío que es músico, y me puso un ejemplo y me quedé flipado. Dice que llega un hombre, un hombre que tocaba, y llega una famosa banda, y entonces cuando lo contratan, cuando lo van a contratar, dice que él solamente toca cuando tiene la inspiración, que él toca cuando tiene la inspiración y se siente bien, y se siente con ganas de transmitir a las personas, que él es cuando toca eso. Entonces, en este caso, esta persona de la banda, que era una banda mítica, una banda mítica de música, le dice que tocaba la guitarra, le dice que eso está muy bien, que eso lo comparten. O sea, todas las personas que están ahí arriba, todas las personas que están arriba, comparten lo que él dice. tocan por inspiración, tocan por sentirse bien, por cuando están bien, y todo eso lo comparten. Decía, pero los grandes, 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 son capaces de tocar y de transmitir cuando no lo sienten. Y son capaces de hacerlo como un reloj. ¡Pum, pum, 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 pum! Esa es la gran diferencia. Y le dijo, ¿y esa gran diferencia cómo se adquiere? Con hábitos de trabajo. Con hábitos de trabajo. Claro, que yo quiero tocar cuando estés happy, o estés feliz, pero las circunstancias de la vida muchas veces te hacen que eso no sea. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos de gira? ¿Nos vamos de gira? Tenemos un público, tenemos a personas que han pagado su entrada para vernos, y nosotros tenemos que ofrecerles un producto de calidad, que ellos se ilusionen, que ellos sueñen, que ellos imaginen con la música que nosotros nos tocamos, y tú me dices a mí que ahora tú tienes que estar inspirado, eso por tu parte es ser egoísta, le habló el maestro. Y si tú no cumples eso, y no eres capaz de darte a los demás, ¿bien? Eso, eso no nos vale, no nos vale. Y esa es la gran diferencia. Señores, mirenle qué historia, esa es la gran diferencia. Lo pongo y lo remarco muchas veces. La constancia.